Público querido, en este momento nos vamos a enlazar con Jorge Reynoso vía Zoom, después de haber escuchado a su hermana Silvia Rugama, pues que lo acusa de extorsión y amenaza a Rosarito. Jorge, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, te agradecemos el que nos hayas tomado la llamada para aclarar este caso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo va la situación de la que habla tu hermana? Mira, Daniel, es un asunto medio complicado. Silvia tiene un historial muy grande de conflictos y de denunciar por el mundo a toda la gente que no cede a lo que ella desea. Creo que Rosario, inclusive, tiene en sus manos una denuncia porque viene ya por fraude y ya libró un orden de aprehensión el día de ayer. Esto no es historia nueva, Daniel. La verdad es muy molestoso para mí porque nosotros estamos dedicados a los negocios, nosotros estamos dedicados a hacer el bien, a crear empleos. Como ustedes lo saben, nosotros tenemos inclusive negocios en México. No estamos buscando ni controversia ni nada por el estilo. En el momento que ella se le deja de esponsorear o de dar dinero o de ayudarla, se convierte en tu peor enemigo. Entonces, nosotros tenemos cosas mucho más importantes en las que enfocarnos si ella quiere hacer denuncias y decir que la extorsionan y que la amenazan. Bueno, para eso están las autoridades. Es una pena que haga perder a las autoridades el dinero del erario público para estar perdiendo el tiempo con investigaciones insulsas y estúpidas, la verdad. Pero bueno, en algún momento esta señora tendrá que rendirle cuentas tanto a la autoridad como a las gentes a las que les hace tanto daño, ¿no? Jorge, Silvia decía que tú estás molesto a raíz del acuerdo al que ella llegó con el señor Rubén Cerda de no reclamarle más la propiedad, la casa que ocupa, y también de haber convenido con Sergio Sendel de no mencionarlo como responsable del despojo de otra propiedad que les heredó tu papá. ¿Tú qué dices acerca de esto? Mira, realmente, Rosario, yo te digo la verdad, a mí se me hace muy tonto que yo me voy a molestar de algo así. Primero, la herencia de mi papá. Mi primero no fue herencia, porque a Silvia nunca le heredaron. Esa es la primera. Mi padrastro, el licenciado Ramón Reynoso, fue el que peleó que ella fuera la albacea de un infestado, porque realmente ella nunca fue heredada. Recordemos que ella denunció a mi propio papá, lo denunció hace veintitantos años, lo acusó de que la quería secuestrar, que la mandó a violar. Digo, si mi padre viviera el día de hoy, se volvería a morir de saber que algunas propiedades están en manos de esta mujer, ¿no? Él realmente, la última llamada que yo tuve con él aquí en la Florida fue de mucho dolor, de mucha decepción, de saber que esta mujer se la pasaba causándole problemas. No importa los perdones que otorgue, las cosas que haga. Mira, las personas que se quieran gozar, lo que no trabajaron, lo que fue de mi padre, que lo hagan. Yo, afortunadamente, tenemos empresas, tenemos negocios, no necesito, ni estoy peleando ninguna herencia, ni estoy buscando las propiedades. Creo que, Rosario, tú viste en imágenes, hay propiedades que tienen treinta y tantos abandonadas que a mí nunca me han importado. Digo, yo tengo carrera, tengo negocios, afortunadamente siempre he tenido estrella para los negocios y me ha bendecido la vida con todo lo que necesito. Yo no necesito estar peleando ni tierras, ni piedras, ni centavos. ¿Pero tú sí la reconoces como albacea de la herencia de tu papá? Yo no la, bueno, los que la reconocieron fue un juzgado, yo no la reconozco a ella como nada. Yo tengo un proceso, yo tengo un proceso legal que le va a caer encima en cualquier momento a ella, porque ella ha dilapidado, ha dilapidado toda la masa hereditaria. Ella no fue heredera, ya se dice heredera, es una albacea de un intestado que ganó mi padrastro, no lo ganó ella. Y además hay otro detalle, ella tiene varios procesos pendientes judiciales, ahora está extorsionando en un asunto con el que nosotros ya estamos hablando con bancos. Está extorsionando por 650 millones de pesos. Ya hablamos con el jurídico y le hicimos saber la verdad de lo que ella está pretendiendo demandar. Ella está pretendiendo que el banco le pague una indemnización por unos terrenos ocupados, que realmente no tiene responsabilidad de tal. Pero bueno, eso ya es otra historia. Jorge, tú has tenido contacto directo con tu hermana, tal vez llamadas, mensajes que ella hubiera podido malinterpretar como amenazas o algún tipo de mensaje agresivo. Mira, te digo la verdad, yo no soy una persona tranquila. Yo la verdad, digo, lo deben de saber. Yo la verdad, tengo las cables muy cortos. Claro que me he peleado como todo el mundo se puede pelear con un familiar, le dices de cosas. Y claro que obviamente le habría dicho cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es una persona malagradecida. Mira, Rosario tiene en su cuenta de Instagram, digo, de WhatsApp, le mandé algunas capturas de pantalla, de cómo él este año todavía le estuvimos mandando dinero. Es la persona que me acusa de eso y de repente un día nos llama y me dice, tengo frío, necesito unas cobijas. Se las mandamos comprar inmediatamente. Digo, nosotros no vivimos en México. Pero Rosario puede dar, ¿cómo se llama? Puede dar cuenta de las cosas que le he mandado para que ella se los pueda compartir. Digo, está de más todo lo que ella diga porque las pruebas están ahí, ¿no? Y siempre ha habido esta relación distante y complicada entre tú y tu hermana, Jorge. Sí, pues toda la vida. Daniel, digo, no nos vayamos muy lejos. Digo, no quiero traer el pasado a estos momentos por respeto a Noelia. Pero tú te debes de acordar que, perdón, que está muy difícil. Tú te debes de acordar hace muchos años en el asunto cuando iba yo a contraer noches con Pilar Montenegro. ¿Te acuerdas todo el circo que ella armó? O sea, esto no es nuevo. O sea, esto es una persona narcisista que está enferma, que está enferma sobre todo, que lo único que está tratando es llamar la atención. O sea, nadie le hace caso. Ella está tratando de llamar la atención y lo hace con los medios de comunicación. Los trata de manipular a su beneficio. Ella realmente, ella tiene historia de esto. Cualquiera que le interese más saber de la historia de ella, nada más vayan y pongan Silvia de Rugame y van a leer las historias de terror que esta mujer ha protagonizado. Jorge, es que originalmente habíamos creído que ambos, tanto tú como ella, habían emprendido esta empresa de recuperar lo que tu papá dejó y de pronto ya vimos que no, que ahora ya son contrarios. Tú también estás denunciando cosas. Mira, realmente, Rosario, esto lo hicimos por una solicitud de mi madre. ¿Me entiendes? Me dijo, oye, ¿sabes qué? Ayúdanle hasta allá, etcétera. A mí me dio pena. A mí realmente ella lo que me da es más lástima y pena que otra cosa. Yo no necesito recuperar absolutamente nada. Creo que el que me conoce sabe perfectamente, que vivo bastante bien. Yo soy una persona que trabaja 18 horas al día. Tengo mis negocios, tengo mis cosas en orden. Yo le he estado ayudando a solicitud de mi mamá para que esto fuera un frente común y pudieran recuperar algunas de las cosas. A mí, si las cosas se vuelven arena, o sea, las quieren robar toda esta ola de bandidos que se han apoderado de ellas, a mí me tiene sin cuidado. Realmente, yo he hecho mi propia fortuna acá y no estoy esperando, nunca he estado esperando ponerle las manos a algún terreno de lo que haya dejado mi mamá. Eso sí, definitivamente es un hecho. Ok. Pues, te agradecemos mucho, Jorge, que nos hayas tomado esta llamada y sobre todo para dejar en claro lo que sucede en realidad. ¿Dónde estás? Te vemos ahí como en unas palmeras. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué pasa? Estoy aquí en el balcón de las oficinas de ustedes. Está súper nublado afuera que iba a caer un tormentón. Y ya, en camino al otro negocio, que a veces el viernes pasado inauguramos otro restaurante bar, que no tiene que ver con herencias de papás, sino con el trabajo de Noelia y el de un servidor, abrimos nuestro lugar número 7. Vamos para allá ahorita. ¿Siete restaurantes son? Siete restaurantes, bars y discotecas tenemos. En total son siete. ¡Qué barbaridad! Son restaurantes, doce discotecas. ¿Y este que van a abrir de qué? ¿Cuál es la temática? ¿Cómo está la onda? Este es un sport bar. Se llama Noelia's Sport Bar and Grill. Es un bar para 300 personas que está en el área de Oakland Park, en el norte de Fort O'Rell. Y lo pusimos en una zona hispana donde hay mucho mexicano y tiene música, obviamente, de banda, norteño y pues te pueden disfrutar de los deportes. Tiene de todo. Es nuestro séptimo lugar. Gracias. Muchas suerte. Muchas suerte. Y gracias por tomar la comunicación, Jorge. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Saludos a Noelia. Felicidades. Con todo gusto. Muy bien, público querido. Gracias. A ti. Jorge Reynoso ahí. ¿Qué cosas? Siempre hay dos versiones, Peter. Entre las familias, ¿verdad? Sí. Pero es que sí está dura la cosa. Yo me pongo a pensar, bueno, por ejemplo, Silvia. ¿Silvia es sola en la vida? O sea, ¿no tiene un marido? Sí, está casada con un holandés. ¿Y el holandés vive en Holanda? Pues están separados ahora porque ella se vino a México a hacer toda esta... A pelear por los terrenos. A recuperar la... La herencia. La herencia del papá. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.